Felicidades por el partido que ha hecho tu equipo, los tres encuentros, ganándole a la Uteide y ganando en la tanda de penaltis por el empate a una falta de siete minutos. Sí, la verdad que sí, el primer partido bien porque tocamos la pelota y movimos y pude derrotar y pude jugar en todas, pero en el otro partido ya no nos pusieron más complicados. Ahí tuvimos, pero bien apretados, y hay muchas jugadas que no pude jugar, así la puedo recompensársela ahora en liga, pero nos lo pusieron muy complicado. Hoy a la Huelta estaba bien colocadita en el campo, trabajando bien, la verdad que nos costó. Y después nosotros fallábamos también bastante, y la portera de ella se portó muy bien hoy, lo paró bastante, y la verdad que me dio pena por los penaltis. Pero bueno, la verdad que las chicas lo que querían es venir aquí hoy a disfrutarlo, intentar ganarlo, y por lo menos lo consiguieron. Y este conjunto de Morán que sigue dando la tónica de, yo lo decía en el primer partido que le vi contra el Teide, que estaba bien colocado en la cancha y esperando que llegara la oportunidad como se busca en el mundo del fútbol. Sí, 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 yo se lo he dicho que tienen que estar colocadas, esperando la oportunidad y salir jugando, no pelotazos, pero salir jugando. Lo más importante es jugar, para que puedan jugar todas, porque si no al final, si jugamos al balonazo, juegan las de arriba y las de atrás, pero las del medio no juegan. Y yo creo que tenemos un medio campo con bastante calidad, con Sofía, con Ita, Chazaira también, Antía, González, que el medio centro es muy potente, tenemos que jugar por ahí. Oye, a mí me ha dejado más alumbrado Sofía, tu número 10, ¿no? Porque una calidad de fútbol impresionante, lleva desde, me dice que lleva como tres años practicando, cuatro años el mundo del fútbol, casi nada. Sí, 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 y empezó con nosotros en el Morán, lleva ya, creo que he hecho el tercer año con nosotros. Pues nada, Fili, Santi, felicitarte, enhorabuena por, oye, preguntarte cómo te han tratado en la isla. No, no, maravilloso, la verdad que el sitio donde nos estábamos quedando todo, además, fue una cosa para hablar, que debíamos venir de un día, ir y venir, y no quedarnos, y nos trataron también los días, no, vienen, se quedan y tal. La verdad que ha sido un espectáculo, para las chicas están encantadas. Oye, mañana una excursión que ya se hacía por ahí, ¿no? Sí, sí, todo, una excursión al volcán, sí, la verdad que sí, la verdad que se han portado muy bien todos.